Es el mismo No mames, no mames, no mames No mames, no mames, no mames No mames, no mames Apágalo, apágalo, apágalo No, no, no Hey, ¿qué onda, Hapis? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva cápsula El día de hoy, Fernando, está muy feliz ¿Y qué vamos a hacer hoy, Mity? Vamos a ir a unos cenotes No esos Otros cenotes Acompáñanos, les vamos a mostrar cenotes de ortuga, me parece Vamos, chau Hapis, el desayuno es primero El desayuno es primero Tremendo desayuno que nos vamos a aventar Ahorita se los vamos a mostrar Bastante rústico, diría yo Pero son los mejores, chiquis Panza llena, corazón contento Así que vamos a darle a los taquitos ¿Qué tiene? ¿Qué vende? Platíquenos, platíquenos Tacos y quesadillas ¿De qué? Este es de chuleta ¿Todos son de chuleta? No, tenemos de adobada Ok Tenemos de chuleta natural Tenemos de bistec de cerdo natural Ok Corizo Uy Y este, bistec de res Yo quiero una quesadilla de chuleta con chorizo ¿Se puede? Claro que sí Excelente Yo quiero una quesadilla de asado con chorizo ¿Asado con chorizo? Y un taco de adobada Un taco de adobada Con jabón ¿Qué te vas a comer, bebé? Pedí un kilo de caviar Ok, ok Está bien, está perfecto ¿Lo venden aquí en la calle? Sí, eso es lo que nos dimos cuenta De hecho, él pidió un taco de langosta No, no, no De Marlene Ah, de Marlene No, así creo que haya pedido langosta La angosta La angosta Ya la saben Aquí no puedes tomar solo una ¿Cómo era? Sala, bebé, qué rico Qué rico, güey Me vino como el alma al cuerpo Pues ya llegamos Ya estamos por aquí en el cenote Lo primero que hay al entrar Es una cancha ahí Rara Bueno, no es rara Es una cancha de fútbol, hombre ¿Cómo va a ser rara una cancha de fútbol? Decía decir que el show out A Tours Ángel De aquí de Cancún Bueno, de allá De Cancún Por ahí ya estamos en Tulum Que hizo posible este viajecito Que nos trajo Nos Nos dirigió por acá Y pues nada Vamos a ir conociendo Coturreando Y caminando Les mostraremos Cómo está todo el show Aquí de los cenotes Está rico el clima Está rico, está rico O sea, estuvo lloviendo Todo el camino De Cancún para acá Pero ya que llegamos aquí Está rico, está caluroso Está agradable Está delicioso Como Como tú que estás viendo Así es Este perro Está muy flaco Ese perro, ¿no? Está como que muy flaco Se quedó Se quedó con hambre Ese perrito Ay, güey Hay un burrito Por acá, güey Hola, burrito Hola, burrito Es un burrito, güey Esta le da pena Esta le da pena Le da pena Ya se ve el burrito Ya me dio la Ya me dio la espalda El burrito Te lo voy a traducir Como tiene que ser Vámonos Hasta va a poner bueno El cenotaje Ay, güey Me da como Culo porque Va a estar frío Y Te voy a decir algo, güey Dímelo, dímelo Para los que saben Y siguen Happy Plays Yo me acabo de pasar De vivir con mi novio Ok Pero en la casa, güey Todavía no tenemos Conectado el calentador Al gas Ajá Entonces yo he estado Preparándome para este viaje Desde hace un mes Todos los días A las 10 de la noche Me ha hecho mi segundo baño Uy Y puta madre Trae ese entrenamiento, vato Me siento jugador De la NFL Luego de partido Cuando me meten A las bañeras con hielo Así Todos los días Adiós Así como tú estás entrando A toda la gente Que está entrando ahorita Antes que la gente entre Van a ver adentro Le hacen sorprenda Porque si no Cuando estás dentro Se nota Te hacen maldad Y alejaste tu baño Yo no Les vi Les digo Oye, qué culero No les dejó nada Tú Yo les dejé Toda la fruta Pero ¿Qué es lo que hay allá? Es una casa de duendes Es la que está al fondo Como de duendes y luches Aquí nosotros Aquí nosotros Le decimos los enanos Lo que ellos están diciendo Es que disfrutaron mucho el cenote Así se dice Yo fuck Yo fuck Disputé el cenote Japis Son las 12.10 12.10 de la noche De la madrugada ya De la madrugada De la madrugada Y estamos yendo A una aventura Bien verga Todo graban ellos Todo graban ellos Todo graban ellos Todo grabamos Todo grabamos Con Conchito Irving Y ese señor de aquí Que nos va a llevar A que Rob A que Rob se caiga de miedo Vamos a llevar lo que sepa Para que va nació Vamos a patrullar Porque en Cun a esta hora Con el señor inspector nocturno Está nerviosísimo Ya lo vieron Lo bueno que ya fue Soltar el submarino Porque si no Ahí lo saca en el coche Oye ¿Puedes volverle a explicar El funcionamiento Y cómo correr? Ah mira Aquí No es que No 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 Espérate El funcionamiento El correr Puede correr como cualquiera Pero es que Aquí solo tiene placa Aquí solo tiene placa Aquí atrás no Así que tiene que correr La espalda Porque si le disparan Le pegan aquí Así Porra la espalda Si le dan la espalda Pero no tiene placa Es que nada más lo vendieron No una placa Le ponemos el coche Pero este chaleco Este chaleco Es el táctico No se si se ve Capis Pero El Oxxo Aquí Está cerrado Con cortinas de metal Con la inseguridad Que hay De noche Aquí Cierran A las 12 No 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 mames No mames No mames No mames No mames No mames No te pases De vida Ahora lo que les pase Camilo Muchísimas gracias No es que les siguen los huevos, ¿o qué? No es que en vargas son, aquí No es que nos ponemos aquí ¿De dónde, aquí? No es de dónde, aquí Ya no es de dónde Háganse por favor No es de dónde Tiene miedo. Esta persona que está aquí nos acaba de sacar el puto susto de nuestra vida, güey. Chinga tu madre, chinga tu madre. Infector, con todo derecho posible, sigue su madre, sigue Infector. No, no, ¿cómo estás, güey? Estamos sudando, güey. Estamos temblando todavía. No es mamada. No es una Pepsi, güey. Bato, neta. Están a punto de ayudar. Yo estaba petrificado, cabrón. Yo mismo estaba de mi edad. No, yo, 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 yo me cagué, yo me cagué, güey. Yo me cagué. Estaba guardado bajo el chaleco. Sí, güey, yo me hice bolita. Ya, ahí lo verán, lo verán en Boxtúbaros. No, yo, 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 yo.